Jorge, desde que se inauguró el año pasado, en febrero, la iglesia de San Carlos Borromeo en Visalia, California, miles de feligreses católicos acuden cada domingo a misa. La actualidad es considerada la más grande de toda Norteamérica, con 34 mil pies cuadrados y con capacidad para más de 3 mil personas. Se lo mostramos. Para que se hagan una idea, es 2 mil pies cuadrados más amplia que la abadía de Westminster en Londres. Bueno, pues Luis Mejid visitó esta enorme iglesia de la que muchos están hablando. En California, la tierra del Valle Central no solo es buena para los vegetales. Es también terreno fértil para la iglesia católica, que ha construido el templo más grande de toda Norteamérica. Una iglesia mega, mega church que le llaman, pero muy acogedora. El padre Chávez es el pastor de San Carlos Borromeo en Visalia. Al entrar, uno siente ser recibido con un calor, una calidad bienvenida. La iglesia tiene capacidad para 3 mil 200 personas. Cada domingo el padre Chávez da tres misas para 9 mil. La mayoría son latinos. Tenemos un de por medio de un poquito más de 5 mil personas asistiendo a las misas de español que ofrecemos aquí en la parroquia. Cada domingo. Cada domingo. Mientras en otras partes del país la asistencia a misa ha estado bajando en los últimos años, en Visalia el número ha ido subiendo. Aquí el problema no es que falten feligreses. Lo que faltan son sacerdotes. Teníamos el lujo hace años, ¿verdad? De tener seis sacerdotes. Pero pues el número va bajando. El monumental tamaño de esta iglesia ayuda a resolver uno de los problemas que los católicos tienen desde hace tiempo. En los últimos años el área física de las parroquias ha crecido un 60%, mientras que el número de sacerdotes disponibles para servirlas bajó en un 40. Hace unos meses la diócesis de Fresno ordenó seis nuevos sacerdotes, pero necesita 25. Cuando le preguntamos al obispo el porqué de la escasez... El abuso de los niños por sacerdotes... Dice que hay varias razones, pero una en particular desanima a muchos candidatos. No cabe duda que ha tenido un gran efecto. Otra cosa es el ambiente que nos rodea. Esa sociedad no creyente que nos rodea. A pesar de todo, la gigantesca iglesia muestra que la diócesis sigue siendo optimista. En Visalia, California, Luis Mejir, Univisión. En Visalia, California, Luis Mejir, Univisión. En Visalia, California, Luis Mejir, Univisión. En Visalia, California, Luis Mejir, Univisión.